Ya después de unas tres semanas, así es como se estuvieron desarrollando nuestras semillas de zapote. Ya han germinado muy bien. Y bueno, para comenzar, primero debemos saber cuál es la fruta de la cual estamos hablando, o más bien las semillas. Es básicamente esta, es como un zapote, literal, un zapote, pero blanco en lugar de negro. Así es como se dan los árboles, pero bueno, es prácticamente lo mismo. Y realmente no vamos a abordar la forma de extracción porque es muy básica, es muy sencilla. Y esta, como les menciono ahorita, es una forma más de cómo germinarlas. Yo las germino así, así lo intenté, y así a la primera me germinaron sin ningún problema. Agregaremos un chorrito de cloro, puede ser una cucharada cafetera o incluso un poco menos. Colocamos agua, lo dejamos unos segundos, puede ser, no sé, unos 30 segundos o un minuto, y las estaremos enjuagando. Esto es porque, al igual que con la guanábana, si no me vieron ese video, vayan al canal para ver lo de la guanábana. Es porque esta fruta es bastante dulce, por lo tal, al irse deteriorando estas azúcares, al irse degradando las azúcares, puede desarrollar muchísimos hongos. Es por eso que tratamos de, se podría decir que desinfectarlas lo mejor posible, para que esto no suceda y pues, en lugar de que germinemos semillas, nos estén germinando hongos. Así que mejor, desinfectamos muy bien las semillas. Esto es básicamente para desinfectarlas por completo, con cloro es más que suficiente. Después agregamos un chorrito más de agua y las estaremos enjuagando y listo. Bueno, como les mencioné, esta es una forma más de cómo germinar este tipo de semillas. Al igual podemos ponerla en una maceta y seguramente nos germinarán. Es muy fácil germinarlas y, bueno, básicamente lo que yo voy a hacer es ponerlas entre un par de trozos de papel y listo, nos germinarán fácilmente. Estas son las semillas, como pueden ver, son bastante grandes. De hecho, creo que son un poco más grandes que las semillas de zapote negro. Pero, bueno, estas son las semillas, así se ven y así es el procedimiento para desinfectarlas. Después, como les mencioné, vamos a ponerlos con el método de la servilleta, que es básicamente en un topper. O podemos incluso hacerlo en una bolsa, pero bueno, así se me facilita a mí mucho, porque en un topper la semilla tiene espacio para germinar hacia arriba, en fin. Como pueden ver, como viven al principio, en tres semanas nos germinaron de esa forma. Es decir, esta planta, sí, esta planta es muy rápida, es muy... germina con mucha fuerza. Y deben de recordar que esta es una planta, se podría decir que perenifolia, es decir, que se encuentra más en los ambientes tropicales, calurosos, no en los ambientes más templados. Así que es muy importante que esté dentro del topper o de una bolsa, pero que no esté en un refrigerador, que no esté en una zona que tenga mucho frío. Simplemente lo colocaremos en cualquier otra parte, lo podemos poner detrás de un refrigerador, detrás de un microondas y en tres semanas nos germinarán. Tampoco es muy necesario la fuente de calor, pero simplemente poniéndolas en un escritorio a mí me funcionaron. Así es como termina, como les mencioné, después de tres semanas, germinaron muy, muy rápido y las plantas se ven muy bien. Se ven fuertes, se ven sanas y deben de recordar que el riego es más que nada tomando en cuenta dónde se encuentran ustedes. Como pueden ver, mi papel generó un poquito de hongos, eso es porque no se desinfectaron por completo. Y también, como los estuve checando, se pudieron haber generado hongos. Bueno, regresando a lo del riego, deben de ustedes recordar que el riego es dependiendo de la zona en la que se encuentren. Si están en una zona muy calurosa, obviamente van a tener que estar regando más seguido. Debemos de tener en cuenta que el papel nunca debe deshidratarse. Es decir, siempre debe estar húmedo, pero tampoco debe verse como que un charquito, simplemente se tiene que ver el papel humedecido. Y eso es todo. Así de rápido nos germinan. No coloqué nada más. El agua que ocupé, estuve ocupando agua de la llave, pero es igual de válida el agua de lluvia o el agua de grifo. Así es como germinaron. Ya tienen como 10 centímetros de altura. Se ven muy bien. Ya están listas para trasplantar, pero eso lo veremos en otro video. Bueno, muchas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, les encargo un like. Al igual que cométeme en todas sus dudas, les dejaré en la descripción mis redes sociales para que me sigan. Y yo los estaré viendo en otro video. Bueno, hasta luego.